... ... ... ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Mira que se lo he dicho yo a él! ¡Que se lo he dicho yo a él! ¿Qué es Juan? ¡Muy buenas! ¡Pasar por meta! ¡Pasar por meta no lo hacerlo! ¡Ya puedo ir al! ¡Ya he ganado una prueba! ¡Ya he ganado una prueba! ¡A la que no! ¡Ya hemos llegado! 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 ¡No! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya!